Estaban cunitas con un gran despliegue que incluso tenía en Tecnópolis como un stand donde había un bebé gigante con todos los productos exhibidos. Montaron un fabulable negocio donde hay, por un lado, sobreprecios de casi el 100% seguramente y por otro lado también... Esta mujer es Graciela Ocaña, cuando hacía la denuncia del tema de las cunitas. Increíble daño el que ella, pero mucho más que ella, quienes querían motorizar ese tema, los medios concentrados, Clarín, Nación, le hicieron al país. Se perdió en el cunitas, se perdió dinero, se perdió tiempo, se fue contra el honor de las personas y ahora se sabe que nada de lo que dijo Graciela Ocaña, nada, se correspondía con una verdad. El principal mencionado por Graciela Ocaña, aunque también, como les dije, estaba Goyán y estaba Kreplak, entre otros, es Aníbal Fernández. Y está en línea, Aníbal, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, cuando piensa en el tema, el plan cunita y toda esta historia, ¿qué piensa? Nada, a ver, lo ridículo de la situación y lo malo de la fera y la gente esta, ¿no? Este, para ubicarlos en que estamos hablando, es un plan que un chico de la cámpora lo descubre, yo no sé, no me acuerdo si es Islandia o en Finlandia, vio que el tema era Piola y lo copió. Él mismo lo reconocía. Y alguien le dice en algún momento por qué no lo registraba el plan, porque en Argentina registrado no estaba. Y este chico tenía una situación muy particular, estaba enfermo de cáncer. Se niega, terminantemente, ¿no? Si lo que estamos buscando es que fuera para los pibes o para aquellos que no tienen la oportunidad de tener a sus hijos en forma decente, con el cuidado del caso, tener que tenerlos durmiendo en un colegio obligatorio y no porque quieren dar a sus hijos. Es una situación absolutamente horrible. Este chico muere poco tiempo después. Cuando se prepara todo ese plan, uno arma una licitación y la licitación va a la CIGEN, que normalmente en cualquier condición lo que hace es poner un precio testigo sobre el que uno trabaja. Y la ley autoriza que si la diferencia es un 10%, se puede aceptar igual. Nosotros insistimos mucho que eso fuera estricto, porque si yo licito cualquier producto y me dan un precio testigo y la diferencia de todos los oferentes con lo que ellos me ponen como precio testigo es el 40%, yo no quiero licitar de vuelta. Díganme ustedes dónde encontraron ese precio testigo y yo voy y lo compro ahí. La realidad es que esas cosas las fuimos ordenando mucho, funcionaba muy bien, pero en este caso, como son todos productos que no existían en el mercado, lo que se da es un precio aparente, digamos, el más cercano que se piensa. ¿Qué hizo esta gente? Tratando de mostrar un precio de un producto que nada tenía que ver, era como si uno dijera, estamos cotizando por un BMW y ellos nos traen como muestra un Renault, o un Citroën 3CB, cero kilómetros, pero Citroën 3CB que dejó de fabricarse en el 74. Entonces, las comparaciones son tan distintas y tan grandes que seguramente en el BMW hay sobreprecio. Bueno, y molestaron con eso todo lo que pudieron hasta que en algún momento alguien tiene que hacer una pericia y analizar producto por producto. Se analizó ese producto por producto y se da cuenta que todo lo que se hizo está en el margen de lo que tenía que hacerte y que todo lo que ella nos trajo era todo de mucha mala fe para que, entre otras cosas, nos lastimaran. Yo estoy procesado en esa causa. Con un agregado, y con esto termino, muy particular, el expediente se sustancia el 15 de enero del 2015 y se concreta con publicación en el medio importante y en la pantalla de la oficina de compras el 11 de febrero. Y yo asumí como jefe de gabinete el 26, ni participé en estas cosas. Así que fíjese cuánto daño hacían a cualquiera porque nada tenía que ver una cosa con otra. Aníbal Cintia García, buen día. Una pregunta que te quiero hacer honestamente. ¿Cuánto te perjudicó en términos de tu carrera política esta falsa denuncia del tema de las junitas? ¿Y cuánto perjudicó al proyecto político del campo nacional y popular? A mí me preocupa muy poco porque la realidad es que cuando todo está basado en la mentira es cuestión de hacer fuerza y ponerle el pecho para adelante que sale solo. Me preocupa con el resto de las cosas porque empiezan a generar una importante fuerza de descreimiento generalizado que en algunas cosas no se pueden explicar, en otros dicen las cunas, que las cunas eran un cartón, que no sé qué cosas. Las cunas eran una cosa bárbara. Que para cualquier ranchito de los más humildes de nuestro país venía bárbaro porque también venía un ajuar para su mamá que tenía derecho a ponerse unas sandalias como corresponde, un camisón, los chicos están vestiditos como correspondían. Era un gesto fenomenal que yo creo que debiéramos volver en algún momento a ponerlo a funcionar ese tema porque era un acto de reivindicación de los que menos tenían y de los que tenían también porque en definitiva ninguno creo que se llegue a tener a sus hijos con muy buenas posibilidades de esa manera. Y el que tiene mucha plata y lo puede pagar, bueno, no lo necesitará, pero me parece que no lo mido en términos de esa preocupación porque realmente sigo creyendo en lo mismo y habría que volver en algún momento con un hecho concreto y decidido a llevar esa porción, esa cuota de satisfacción de que una familia pueda vivir como cualquier otra familia cuando nace su hijo. Ahora Aníbal, Fernando Borroni, buen día. ¿Recordarás bien lo que fue luego Bonadio ordenando quemar 60.000 cunas? Digo, ¿qué hay ahí? Y que no se hizo, no se quemaron. Pero la verdad que el solo hecho de mencionarlo es canalla. El solo hecho de mencionarlo es canalla. No dejar rastros parece, ¿no? Es que es loco eso. Es loco, no tiene ni pie en cabeza. Vos sabés que yo no, yo nunca tuve, estoy procesado en cuatro causas, nunca tuve impedimento de salida del país, pero por hijo, cada vez que salgo del país o que salía cuando se podía o no, cuando se puede, una vez, dos veces por año, por trabajo o por placer, me tomaba el trabajo de presentarme en los juzgados y decir, aviso que voy a viajar de tal fecha a tal fecha a tal lugar y estaré en tal hotel y estoy volviendo tal día, tal hora, en tal vuelo. Cuando yo viajo es en ese momento, en febrero debe haber sido del 2016, estoy en Praga y me despierta Tuni Coleman y me dice, hacemos una nota. Digo, no, Tuni, me rajo unos días nada más, vamos a hacer una nota. No, yo quería hacer una nota por el procesamiento. ¿Qué procesamiento? Con lo cual, el anunciar que me iba motivó que me procesaran estando afuera del país. Una cosa sin sentido es que, entonces digo, Tuniano, ahora te pido yo, por favor, sacame para, porque si no, lo primero que te van a decir es que te fuiste. Me fui de Bacañones, estoy día a día de afuera y vuelvo tal fecha, me citaron para el día 22 de febrero, si no me equivoco, para tomar conocimiento del procesamiento, y yo llegué al 23. Le avisamos, el 23 llegué y me presenté. Y cuando me presenté, una vez que firmé todo, le digo a la secretaria, pude hablar con el magistrado, porque yo era amigo del magistrado, o que yo creía que era amigo del magistrado. Entonces, entró, le dijo, y salió, sacó a toda la gente, se quedó conmigo, y me dice, la verdad, espero que la cámara te saque, porque, la primera vez que cuento esto, espero que la cámara te saque de esto, que no tenés nada que ver, no ando preocupado por esas cosas, solito se va a resolver eso, nosotros somos muy serios, y no voy a cambiar mi forma de ser a esta altura del partido. Y yo, seguimos como estábamos, y la pericia ahora está mostrándole que lo que le decíamos era la verdad. Entonces, preocuparme que nos, que nos, que nos, que en lo personal, mucho no le doy buena, esas cosas, me gusta mucho más pelearla y seguir adelante con lo que estoy haciendo, que sentarme dos minutos de mi vida a pensar cosas sobre esto. Bien. Aníbal, es un gusto, como siempre, para mí, lo que resulte reparador de aquello que hacía mucho daño en tiempo presente, usted tiene desarrollado el hábito de quitar la importancia a todos los temas del pasado, frente a todas las preguntas, dice, sí, pero no importa, pero ya está, ya pasó, no comparto mucho. La leche se derramó, la leche se derramó. Sí, sí, pero igual, yo creo que el recordatorio es importante, el daño que hicieron fue muy grande, y la herida, olvídese, a usted no le dolió y no le importó, hubo muchas personas que sí sufrieron por esto, y sobre todo sufrió la verdad, y sufrió el Estado, y sufrió la democracia, entonces, es muchísimo más grave, y varias cosas, siempre lo tomo en eso, y usted sabe el respeto y la estima que hay, pero digo, caramba, todos los temas que le tiran, de todas las mentiras que se han dicho, la idea de Aníbal Fernández es decir, sí, pero no importa, ya pasó, a mí no me hizo nada, a mí no me molestó, yo con esto, qué quiere que le diga, ya está, y la verdad, Aníbal, es que hicieron mucho daño, y entonces, si no es por usted, caliéntese un poco más, por lo que le hicieron al país y a la democracia. Sí, totalmente, le voy a dar un dato más, cuando yo asumo por segunda vez la jefatura de gabinete, dentro de la jefatura de gabinete estaba todo el área de medio ambiente, yo busco para que se haga cargo del medio ambiente, a un viejo compañero que trabajó con nosotros muchos años, Sergio Lorusso, muy canchero, muy formado, fue su secretario de pesca, un hombre lo hacía mucho de pesca, de medio ambiente, nosotros al día siguiente que lo designo, nos fuimos a Cholila, porque había un incendio en Cholila, desde Cholila y por televisión eché al director del fuego, un mamarracho que ni siquiera estaba presente en ese lugar, este compañero, Sergio Lorusso, cuando terminamos la gestión y comienzan estas denuncias, un día viene a verme y me dice, estoy hecho pedazos con el tema de la denuncia, pero vos sos loco, tenemos tantos años en esto, el cuero curtido, le vas a dar bola a estos tipos, lo que está hecho es chutar, hay que pelearlo, nada más, pero estoy mal, pero estoy mal, pero estoy mal, un día se sintió mal, se autointernó, no esperó que lo vengan a buscar, pues solo internarse al hospital de Alemán, bueno, se dieron cuenta que tenían que hacerles unos bypass, todo bárbaro, saludos, familia, van a hacer el bypass, y se les quedó en la mesa de operaciones, el tipo le hizo pedazos estas cosas, no las olvido, lo que pasa es que hay dos formas de encarar la vida, y yo la encaro de otra manera, no significa que las olvide, al contrario, me llevó amigos, me llevó la mugre de esta basura, que tuvimos de presidente, y toda la caterva que lo acompaña, no las olvido, las encargo de una manera distinta, nada más. Aníbal, el respeto de siempre, muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo muy grande.